¡Suscríbete al canal! A la diestra y siniestra Pero bueno, lo importante es que estamos bien con salud Y estamos aquí todos nuevamente en este nuevo año Tratando de sobrevivir, cabrones, a huevo Pero ¿por qué sobrevivir? Han de decir No, 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 nada de eso, no se crean, chavos Este, más que nada, pues estamos viviendo en un pinche año nuevo, cabrones Así es, a poco, chicas, que no mames, no me digas, güey A huevo Y pues bueno Se han de preguntar Ándele, puto Equipo, no mames, puto es no Ándele, perro ¿Se le di? No mames, soltar la luz, güey Pégale, soltar la luz, chicas A ver, nada Y pues bueno, ¿qué han de decir, cabrones? Pero bueno, este año, ¿qué piensan ustedes, cabrones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan hacer este año? Díganmelo Necesito, necesitario, necesito No, no necesito, la neta me gustaría saber ¿Qué es lo que piensan sobre este nuevo año, cabrones? ¿Cómo les, cómo piensan ustedes cambiar este año? ¿O cuáles son sus propósitos de este año? Yo pienso que ya que todos tenemos propósitos nuevos, ¿no? Yo espero que la neta este año me vaya súper mejor en YouTube Espero crecer un poco más, la neta Van a decir, ¿pero por qué? La neta, bueno Yo estaría viendo muchos videos ahorita de gente, pues de que se... De... Ustedes saben cosas, ¿no? Siempre hay cosas de esto y que el otro Y que el pinche... Los youtuberos que por dinero y que esto y que el otro Vamos a ir al pinche grano, cabrones Vamos a hablar sinceramente Ustedes saben, cabrones, que pues aquí Si hay manera de sacar dinero, pues la neta La gente aprovecha, ¿no? Y yo pienso que sería una buena manera de aprovechar Cuando nos dan la oportunidad de ganar... De ganar algo Ándale, puto Ay, 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 ay Súbranme, culeros De ganar algo, pues la neta Pues cuando hay oportunidad de sacar dinero, güey Sin necesidad de hacer un gasto, tú O sea, ¿por qué no aprovecharlo, no? Pero también no hay que ser muy pinche gold digger Ustedes saben, ¿no? Que ustedes se van a preguntar ¿Pero cuál es la pinche gold digger? Bueno, gold digger quiere decir que seas nomás tras el pinche dinero Que seas una pinche perra puta rabalera que andas tras el dinero Pero eso es un gold digger más o menos Pero bueno, lo importante Ándale, perro Lo importante de esto Bueno, me quedé callado Que también está viendo esa madre Esto, pues la neta A mí me gustaría saber ustedes qué piensan Todos los... Tengo un chingo de amigos Youtubers que son partners Y la neta Yo les voy a ser sincero Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir La neta Ustedes saben que yo tengo mi clan Y aquí no A mí sí me gustaría Pues tener un poco más de dinero No para mí Yo la neta no lo necesito Gracias a Dios Tengo muy buen trabajo Bueno Ni digamos buen trabajo Porque la neta no gano muy bien Pero bueno Trabajo bien Tengo buen... Pues me gano Gano un buen dinero Sí para llegar O sea, para la necesidad de decir Ay, güey, no mames Ocupo dinero Así no No, la neta no Pero sí Sí este Pues sí me gustaría tener Un poco más de ingresos Al momento de Al momento de Pues de Subir mis videos, ¿no? Van a decir ¿Pero por qué? La neta Le voy a decir la neta A mí me gustaría ¿Por qué? Porque ustedes Ok, lo voy a explicar Yo tengo un pinche clan Yo tengo un pinche clan Y yo hago gastos de mi bolsa Para mantener a este clan Como por decir Pago de hosting Pago de TeamSpeak Pago de servidores Bueno, servidores Ahorita solamente pagamos El de Minecraft Me gustaría tener más servidores La neta Ofrecerle más Más variedad a la gente Como por decir Me gustaría ofrecerle a la gente Un decirlo así Este... Servidores Un servidor de Battlefield 3 Público para PC O para, no sé Para alguna consola O algo Un servidores Contra los 3Source Del Global Offensive Perdón O el Source Bueno, el Source ya no Porque ahorita ya Pienso que ya murió Eh, pues servidores De todo tipo de juegos ¿No? ¿Por qué? Van a decir ¿Pero por qué? Bueno Es que es un clan Cabrones Y un clan cuesta Entonces yo la neta Les digo Yo por eso le digo a la gente La neta a mí sí me gustaría Que me apoyaran No, a mí no me importa El dinero Porque la neta Yo como les digo Gracias a Dios Gano Gano perfectamente bien No tengo necesidad de andar Este, pidiéndole No, a nadie No, a nadie Eh, lo bueno Gano lo suficientemente bien Para decir Ay, soy rico No Soy pobre Como cualquier otra persona Pero gano Gano lo que necesito Más o menos Para poder sobrevivir ¿No? Sin embargo Estos gastos extras Que yo hago Si me afectan A veces a mi bolsillo Porque son gastos Que no debería hacer Porque pues lógicamente Que yo trabajo pues Para mantener la familia Y todo ese pedo Pero la verdad Es el clan Es mi clan Yo tengo años Con este clan Y la verdad No pienso Ni pensaría dejarlo Por la simple hecho De que ya tengo Como 5 años Con esto Entonces Ustedes han de preguntar ¿Pero cuál es la ventaja De que tú eres partner Y ganar dinero? Bueno Yo lo he dicho anteriormente Mis chavos A mi Si yo llegara a ser Un pinche youtubero O sea Popular No digamos famoso Yo no voy a ser Yo no voy a cambiar Cabrones Yo por eso a veces Dejo de jugar Con el clan Para poder Adquirir un poco más De fondos Para lo que viene siendo Pues este Muerte puto Para que viene siendo La comunidad Para poder sacar Más gastos Más Más este Fondos económicos Para la comunidad Ahora Tengo personas Que me hacen donaciones Claro Y eso se los agradezco Se los agradezco A las personas Que me han donado En este caso Nelotipic El Diablo El Diablo 300 El Diablo Y pues varias Hay varias personas Que me han comprado Paquetes VIP Desde México Me han depositado En la cuenta bancaria Y todo ese pedo Y eso se les agradece Porque también Nos están ayudando A mantener la página web Ahora Como les digo Si yo en dado caso Llegar a sacar Un buen Un buen fondo De ingresos De aquí De lo que viene siendo Youtube La neta Yo tendría pensado Pues hacer más grande La comunidad ¿Cómo? Fácil Ay hijo de tu puta madre Wey Ay no mames Me mataron Verga Revivame culero Revivame Shit Este La neta Me gustaría Pues como les digo Para poder sacar Más fondos Y ser un poco Más grande El clan De que manera Puedes hacer Un servidor Más grande Este Tener Este Pues Más servidores Vas a crecer El ser El clan Ahora Porque yo les voy a decir Mi clan No solamente Se basa en ser Un solamente Como decir Clan México No O que clan México O por decirlo Que clan Este Que clan Chile No tampoco O por decirlo Clan Colombia No 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 Mi El yo Mi 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 punto De este clan Es este Es hacerlo crecer Para toda la raza O como Como me puedo Explicar esto O que para toda la raza Miren El punto del clan De chicarcas Es Hacerlo crecer Para toda la raza Como lo dije Anteriormente O sea No nomás sería De una De una sola De un solo Como por decirlo De un solo País No A mi me gusta Conocer gente Me gusta Que la gente Se haga amigo No mamen O sea Es que es mamada Pues a mi no A mi me molesta mucho Eso de un clan Que solamente Que viene acá Pinche mexicano No Yo como les digo Ay fuck Yo seré mexicano Y lo que ustedes quieran Pero Puta madre We Pero Me gusta Que seamos Multifacéticos We Que abarquemos Un buen de todo Cabrones De eso es el punto De eso se trata De que seamos amigos De que conozcamos A la raza Y yo La neta Te he tenido oportunidad De juntar gente De muchos países Colombia México Chilenos Guatemaltecos Hondureños De todo Venezolanos Y te he tenido amigos De todos los pinches países La neta Hasta de Cuba Me cae Neta Que no es mentira Pero así pasa Entonces Eso es lo que a mi me gustaría hacer Si yo voy a llegar a ser Un poco más grande Y por eso Yo creo que a mi me gustaría Que me apoyaran La neta Yo no Como les digo Yo no tengo necesidad Ustedes saben Que todos los gastos Que yo he hecho Para hacer más Para poder atraerles Mejor calidad A lo que viene siendo Como por decir Mi PC Esa lógicamente Que yo ya la tenía Desde antes de empezar En YouTube Porque yo soy jugador De PC Entonces yo tengo Que tener una buena PC Pero les voy a ser sinceros Gastos de las consolas Yo la neta Las consolas No las juego Demasiado Que digamos Oh se escapó No las juego Demasiado Las consolas Pero le hice un gasto ¿Por qué? Porque bueno A pesar de que yo Las quería tener Porque nunca tuve Una consola En mi vida La neta Me gustan mucho Las consolas Porque pues la neta Yo soy pobre Como les digo No soy rico No voy a echar mentiras No soy rico Como ustedes piensan Nada de eso Pero Este Las consolas Les hice ¿Por qué? Porque para atraerles Más variedad A los suscriptores Para que yo pueda tener Para poder tener Más visitas Lógicamente La neta Yo no voy a echar mentiras Voy a echar mentiras Para tener más visitas Para poder crear Más fondos económicos Para mi comunidad No para mi Porque ustedes saben Las consolas Las compre de mi bolsa Lo que viene siendo El Playstation 3 El Xbox El Wii Lo compre de mi bolsa La capturadora La compre de mi bolsa Todo lo he comprado De mi bolsa Porque yo no he ganado Nada en Youtube ¿Por qué? Porque yo no soy Yo era un partner Yo apenas soy un partner Tengo unos 2 o 3 meses de partner Y la verdad No he ganado Ningún fondo económico Y lo que llegue a ganar Lo voy a invertir Solamente en la página Bueno en mi clan No en partner Para mi Lógicamente Que si llega a tener Un poco más de extra Pues si yo ocupo algo Pues légicamente Que de ahí voy a agarrar Pero yo voy a serles sinceros Yo no les voy a mentir Yo no les voy a mentir A mi si me gustaría Que llegara a tener Un poco más de ingresos Pero como les digo No para mi No para mi Yo no lo necesito Este para la comunidad Para poderles ofrecer Más cosas a ustedes ¿No? Que este es el punto Ahora Ustedes díganme Que piensan ustedes Cabrones ¿Cuál es el propósito De ustedes de este año? Y este es mi propósito Querer crecer un poco más No es delito Querer ser alguien No es delito Es como si tú quieres Progresar en tu vida propia Yo pienso que tú Tienes que poner de tu parte Y esforzarte Al máximo ¿No? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la neta Es muy difícil Estar en el mismo Pinche hoyo Ser la misma persona Siempre O ser tu misma Rutina de vida Siempre Es un poco tedioso Es un poco enfadoso Entonces ¿Por qué no progresar? ¿Por qué no ser alguien más? Yo por decir este año Mi propósito de este año También es Meterme a la escuela Estudiar un poco El inglés Para poderlo mantener O sea Para poderlo dominar Al 100% Porque yo les puedo decir I'm speaking English Yeah Pero no La verdad Sé un poco inglés Pero callejero Nunca fui a la escuela El inglés que aprendí Lo aprendí con amigos O con gente que habla inglés Entonces ¿Por qué tengo ese propósito? Pues como les digo Es como YouTube Si tú quieres proponerte algo Lo vas a hacer ¿Quieres crecer? Hazlo Pero no cambies Es una cosa que te voy a decir Yo en mi punto de vista No cambio Pero sin embargo Mucha gente que piensa Que uno cambia Pero no es eso Yo la neta Tengo compromisos Muchos compromisos Para poder estar invitando A la gente a jugar O esto Hay veces que no puedo Porque tengo contado el tiempo Tengo dos horas Para poder hacer un live streaming Ok lo hago y punto Porque no tengo chance De estar esperando a nadie Porque yo tengo Una vida personal Que atender Tengo a mi hija Que atender Tengo a mi esposa Que atender Tengo que ir a trabajar Tengo que mantener mi casa Tengo que hacer limpieza Tengo que No nomás porque sea hombre Me voy a poner el pinche Hijo de hombre machista Y voy a decir No voy a limpiar No Porque no es la de ahí Tenemos que limpiar Tenemos que hacer cosas ¿No? Bueno yo pienso Es mi punto de vista Este no soy machista Pero bueno Eso es lo que les quería decir Mis chavos Ustedes díganme Que es lo que piensan Que es lo que opinan Sobre esto Que les estoy diciendo Porque es bien importante Es bien importante Y como les digo Si ustedes quieren superarse Supérense En su vida personal En su vida social En lo que ustedes quieran Yo como les digo En este año Quiero meterme a la escuela Porque quiero estudiar Alguna tipo de carrera Porque si algún día Llego a ser alguna persona Yo como les digo Sinceramente Yo soy una persona Indocumentada Aquí en Estados Unidos Y es bien difícil Vivir así Tienes que trabajar mucho Lógicamente Como todo Y pues la verdad Quisiera Si algún día Llegar a tener Mi estatus migratorio Para arreglarlo Quisiera ser alguna persona Que tiene alguna carrera Por delante Y poder demostrar A la gente Que yo no nomás Sé trabajar de lo que sé Sé de hacer muchas cosas Sé trabajar de muchas cosas A mi me gusta mucho La computación Yo sé reparar computadoras Pero también no nomás Decir yo sé repararlas Me gustaría tener Un tipo de carrera Entonces por eso Entonces por eso Que me gustaría Superarme Para poder ofrecer Una mejor calidad De vida A mi familia Y pues poder Sentirme a mi mismo Que he superado En mi persona Y yo pienso Que ustedes piensen Lo mismo Entonces mis chavos Pues bueno Me despido No me despido Vamos a ir con el gameplay Ahorita vamos a dejar Esta parte Aquí yo pienso Y este Terminando esta parte Vamos a ver Que es lo que piensan Ustedes Voy a seguir con otro Episodio más Y pues bueno Mis chavos Espero que a ustedes Les haya gustado Digamos que esto Fue solamente Una faceta De la vida Este que hemos pasado Este año Y pues bueno Yo pienso que todos Queremos superarnos La verdad Y pues tenemos que Aprovechar el tiempo Porque el tiempo se va La vida se va Mi chavos La vida es corta Ustedes piensan Que rápida Pero no Yo soy yo Si tú tienes ahorita 12 años Ya a ratito Te vas a ver Como yo Yo me recuerdo Cuando tenía 10, 11 años Y mirenme Ya voy a cumplir 28 años Mis chavos Ya voy para la mitad De mi vida Entonces Y que he hecho En estos 30 Casi 30 años Nada la verdad Y entonces Es por eso que les digo Go Aprovechen su vida Mis chavos Es lo que tienen que hacer Aprovechar su vida Al 100% Y pues bueno Mis chavos Se les quiere Y se les estima Mis chavos Y pues bueno Mis chavos Ya saben Que aquí está el chicar De hacerle portarnos Espero que estén De lo mejor Espero les haya gustado Este gameplay Con un poco de sabor Que le quise poner Sobre Las que quieren hacer Este año Yo sé que muchas personas No lo van a ver Porque pues lógicamente No sé por qué no lo ven Pero bueno No me importa Lo importante Es que estamos aquí Y bueno Mis chavos Nos despedimos Esto fue todo por hoy Ya saben que el chicar Se hace la puerta De nuevo Y pues vamos a ver Qué pasa con este Con este Episodio No Vamos a dejar Que pase esto Para poder quitarle Aquí Disfruten la pitch Cinemática Un poco Y como pueden ver Aquí se acabó La cinemática Y voilà Mis chavos Voila Voila La cinemática La cinemática La cinemática